para llegar a la playa naplos hay que pasar este túnel es Silvia y una vez me trajo la sombrilla otra vez te voy a hacer la pregunta ¿cuándo es que está la sombrilla? voy a intentar meterme completo, eso es lo que no me gustó, no sé por qué está tan fría hola que tal mi gente, bienvenido a otro vídeo más para el que no me conoce mi nombre es Julio, el que camina contigo, el día de hoy vinimos a conocer una nueva playa una nueva aventura, así que antes de empezar te voy a pedirme una vez que te suscribas le des like, comenta y la campanita de todo para que siempre te lleguen las notificaciones tú a la vez que Julio suba un vídeo, desde aquí, desde la playa naplos vamos a darle bueno me suscripeluzas y para llegar a la playa naplos hay que pasar este túnel de tierra, mira así que vamos a conocer una nueva playa, un nuevo destino la playa naplos mira estamos llegando muchachos algo nuevo por medio de nuestro canal con Julio, el que camina contigo bueno muchachos y si les voy a decir que no se vayan a equivocar cuando ustedes vengan hacia la playa naplos para llegar a esta playa tienen que sí o sí pasar por este túnel mi gente y saliendo de aquí donde me estoy quedando segundo día consecutivo aquí en todo lo que es el pueblo de Pucuzana en esta ocasión quedándonos del lado de la playa que se llama naplos una playa que de verdad yo no la había conocido tantas veces que yo había venido para acá para el pueblo de Pucuzana ahora es que vengo enterando que existió otra playa detrás de la montaña bueno mi gente aquí yo quedo impresionado como son estas estructuras mira yo vengo caminando por acá por la vía que te lleva hasta la playa de naplos y quedo sorprendido con las estructuras aquí que han hecho mira, mira esta casa así en la montaña estas otras si ya están como que al nivel del mar en la parte de atrás se encuentra la playa mira, ahí ya estamos viendo otra cosa que no habíamos visto tantas veces Alexandra que hemos venido para acá si, no sabíamos que estaba esa playa aquí de verdad que yo estoy sorprendido miren, miren esta belleza mira que acá se puede uno bañar tranquilito así que bueno mi gente un descubrimiento nuevo bueno, para mí para mí ojo para mí me imagino que muchas personas la deben conocer pero lo que soy yo primera vez que estoy yendo a esta playa miren como se ven allá todas las casas allá se encuentran ubicados los yates porque en la otra parte donde nosotros estamos que es la de Pucuzana donde hicimos el video donde hicimos un video haciendo ceviche donde le dimos la vuelta en otro video también viendo todos los animales y todas las aves y nunca nos habíamos imaginado de que aquí existe otra playa si no, Alexandra o si no quieres ibasol porque aquí no hay ninguna ramita donde te puedas agarrar alquiler de sombrilla 20 soles silla perezosa 10 soles ajá si quieres sombrilla mira como viene ella dice nada más silba y yo vengo bueno mira yo le silbé a ella y una vez me trajo la sombrilla otra vez te voy a hacer la pregunta ¿cuánto es que está la sombrilla? 20 soles 20 soles 20 soles todo el día aquí me trajo ella nada más dice que cuando tú pases por allá tú lo que tienes que silba y ella viene corriendo si o no ella viene a correr diga ahí una pelusa diga la de una pelusa la pelusa la pelusa esa está bien ya está contada ya una pelusa mira pero págale porque si no agua es cuando terminemos ¿yo una vez? hay una vez por si a lo mejor no vamos a la fuga come on take it move along i said baby come on come on a ver mira y aquí está Alexandra Alexandra ¿qué pasó? está fría pero no importa así está frío no vamos a meter aquí yo me voy a meter ¿tú te pones? ¿tú te pones? sí va parece hielito pero yo creo que después que estés adentro no pasa nada ¡ay! ¡te llego de mí! está burla está frío no va a apretar está buena la playa ¿por qué? ¿por qué está buena esta playa Alexandra? porque mira fíjate algo dime tú si los niños aquí no pueden disfrutar tranquilito claro mira cómo están todos hay mucha ola todo todo está así fuera de ola porque está cubierta de montaña mira montaña allá alrededor montaña de aquel lado y eso y bueno fur de bote y yate de lujo eso hace que las olas no entren aquí con tanta fuerza porque recuerda que estamos en el mar pacífico el mar pacífico de por sí de pacífico no tiene nada pero en este la siesta pacífico pero un poco helada y lo que te da también la playa también es como clarita si es clarita no está en oscura porque las playas de aquel lado son más que todo oscura claro mira mi gente me tiene el agua está bien y eso que todavía no me he metido chucenamos me he metido en mi tapa abajo voy a intentar meterme completo eso es lo que no me gustó no sé por qué está tan fría debe ser porque como ya el día amaneció nublado de repente por eso pero ya salió el sol así que vamos a darle vamos a decir logro nada hasta allá hasta donde está el yate hasta donde está el yate vamos a ver a la chile no and hasta allá hasta allá hasta allá aparentemente pareciera que fuera privada pero no es así es una playa libre que la pueden conseguir aquí en el pueblo de pucuzano se llama naplo en una playa baja en ola muy familiar puedes traer bebida por lo que estamos viendo aquí comida a casa se alquilan los yates si tú quieres alquilar ya te darte una vuelta por el mar para que es bien agradable tranquila muy limpia también de verdad que es muy 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 recomendable quisiera saber tu opinión si te gusta la playa bueno también voy a aprovechar de decirte siempre todo el tiempo recuerda suscribirte darle like comentario la campanita de todo para que siempre te lleguen las notificaciones todas las veces que yo suba vídeos aquí seguimos otras cosas que están ahí al final fíjense esas bellezas que también las alquilan hay salvavidas por si acaso por si a la mosca el dinero mejor gastado es aquel que se gasta en viaje en comida y en familia una recomendación de julio el que camina el que viaja el que nada el que hace ceviche el que se bañe en la playa el que todo contigo una peluza una peluza una peluza una peluza llévatelo la peluza la peluza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!